Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 895. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos al lunes 11 de octubre del 2021, lunes de hábitos y rutinas, lunes de caer en tiempo en la semana por lo menos para mí, el lunes es el día en que caigo de nuevo en mi rutina de lunes a viernes, salgo del fin de semana, pero bueno, yo no vengo aquí a hablar de mí, vengo a hablar de ti. Vamos a comenzar una semana especial. Sabes que los lunes tengo el episodio por allá en Camerino Virtual, que es mi otro podcast. Episodio de Camerino Virtual sale los lunes, Renuncia feliz sale todos los días, pero, redoble por favor, esta semana empieza una serie especial sobre dinero. Dinero. Sabes que fue uno de los temas que más me pidieron en la encuesta que estuve haciendo hace poco por aquí en el podcast. Salió ganando el tema que más me piden, dinero y asuntos legales, permisos, etcétera. Así que vamos a estar haciendo como unas pruebas a ver cómo este tema lo insertamos en la conversación y especialmente, como sabes que tengo el masterclass, no sé si lo sabes, pues si no lo sabes, te enteras. El 25 de octubre del 2021 tengo el próximo masterclass, se llama Monetiza tus redes y es todo sobre estrategia para hacer dinero a través de tu contenido en las redes sociales. Independientemente, o sea, no vamos a entrar en la dinámica de cómo hacer contenido, ni cómo enseñarte a usar templates, ni cómo enseñarte a hacer un podcast, pero te vamos a enseñar toda la dinámica de lo que tiene que estar detrás de tu proceso de construir una pieza de valor que genere clientes, auspiciadores, marcas que paguen, ¿verdad? Es un programa que abrimos solamente una vez al año, es muy solicitado. Tenemos ya apenas hace ni una semana que abrimos las puertas y ya superó todas las expectativas, se llenó súper rápido. Todavía tienes la oportunidad de registrarte, pero esta semana, con motivo a que abrimos las puertas del masterclass Monetiza tus redes, vamos a tener una conversación diaria allá en el otro podcast. Así que vamos a tener el episodio diario aquí, termina aquí y sigue allá, ¿ok? Los cinco, los siete días de la semana, porque hasta fin de semana y todo hay episodios por el lado de allá. En aquel podcast voy a estar hablando los siete días de la semana corridos sobre el tema de dinero. Voy a estar en una conversación con Natalia, que es mi colega allá en Camerino Virtual, pero yo quiero hoy, en este episodio de hoy, hacerte como una preparación para lo que vas a estar escuchando allá esta semana, porque está bien que tú tengas el interés de generar dinero a través del contenido que estás generando, que te lleguen clientes, que te lleguen colaboraciones, etc. Sin embargo, hay un asunto muy importante que es muy por encima, muy superior, muy elevado, por encima de lo que es el trabajo técnico, que vamos a hablar más por allá, ¿verdad? El trabajo técnico, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, a qué botón darle, etc. Esa parte la vamos a cubrir un poquito más en detalle en Camerino Virtual Podcast, pero aquí yo te quiero hablar un poco de lo que es el mindset. Sí, claro, vamos a tocar el tema de mindset allá también, pero yo te lo quiero hablar acá, ¿verdad? Tras bastidores contigo, porque de nada te vale que tú te tomes el masterclass, que escuches el podcast completo aquí y después vayas y escuches el podcast completo allá, si tú no vas a empezar a tomar acciones mentales, ¿ok? Acciones con tu pensamiento. Quiero que empieces a plantearte cómo es el vocabulario que usas para hablarte a ti misma específicamente cuando tiene que ver con dinero, porque de nada vale, ¿verdad? De nada vale que te expliquemos por aquí lo que puedes hacer, el paso uno, el paso dos y el paso tres, si adentro en tu cabeza la conversación es, es que no sé si voy a poder, es que no, no, esto es complicado, es que no sé, son mucho dinero, yo con, mira, con, con, con X cantidad, así un poquito, yo con eso resuelvo, porque yo con eso cubro. Cuidado cómo estás pensando, porque hay palabras que te hacen rico, rica, y hay palabras que te hacen pobre, y yo quiero que tú empieces a hacerte consciente que no sólo la forma en que hablas de la boca para afuera allá con otros, sino la forma en que te hablas a ti, la forma en que piensas con relación al dinero, va a incidir en todos tus resultados, pero de forma no directa, brutalmente directa. O sea, tu relación con el dinero va a afectar las metas que te pongas, las cantidades a las que aspiras, las metas financieras que le pones al negocio y a tus proyectos, los precios de tus honorarios, los precios de tus productos. Mira qué mucha vergüenza yo brego con ustedes, las que son mis alumnas, las que son mis clientas, mis estudiantes, que si el dinero, que si no mucho, que si no esto, que no quiero abusar, que es que déjame hacerlo así porque estoy empezando. Sí, está bien, yo entiendo porque yo también lo hice. Si tuvieras lo que yo cobré por mi primer taller, te reías porque en mi ignorancia, pues yo quería resolver, me estaban pidiendo un taller y cobré un ticket súper bajito que no dio ni siquiera para cubrir los gastos del local. Fue un taller que financieramente me generó pérdidas, ya el segundo no me dejó pérdidas, pero se quedó even. El tercero, del tercero en adelante fue que empecé a tener ganancias y yo necesitaba pasar por ese proceso porque yo siempre era la oradora invitada en el evento de otro, pero nunca había producido mi propio evento y tenía que pasar por el proceso para aprender y saber que tú no cotizas en base al alquiler de un local, tú cotizas en base a los costos que tienes relacionados a uso del material, personal que trabaja contigo, el tiempo tuyo que cuesta, la experiencia tuya que cuesta, etcétera. Y sinceramente yo misma que vengo de una mentalidad de escasez porque así fue como me crié, no porque yo cultive eso, vengo de ahí. No tengo una mentalidad de escasez hoy, pero vengo de ahí. He aprendido a relacionarme de una forma distinta con el dinero. Yo era del tipo de persona que aunque tuviera el dinero en el banco, sentía que el dinero no me iba a dar, sentía que según llegaba a sí mismo se iba y esas eran las palabras que usaba. Yo usaba mucho la frase esta en inglés, easy come, easy go. Siempre que cobraba una cantidad de dinero importante, easy come, easy go. Y no hacía más que ponerme el dinero en las manos y estaba buscando cómo salir de él. Con esto pago esto, con esto pago lo otro, con esto me pongo el día con esto, con la, 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 la. Y cuando venía a ver, le pagué a todo el mundo y me quedé en cero yo. Para mí, ¿verdad? Entonces he ido aprendiendo cosas como pagarme primero, el principio de que la ganancia es primero y que, y cómo, cómo relacionamos hasta la autoestima con el precio que le ponemos a nuestros productos. Todo eso hay que atenderlo, todo eso hay que sanarlo. Yo no te voy a dar todas las soluciones en un episodio de 10 o de 15 minutos en un podcast, pero sí te quiero hacer un llamado a tu conciencia porque te voy a invitar a que pases allá a escuchar los episodios de esta semana. Sabes que el programa es diario allá solamente por edición especial, edición limitada, pues son cortititos, algunos más cortos que los que hago por aquí. Otros sí son un poquito más amplios porque a veces tenemos conversaciones que nos envolvemos e incluyen ejercicios donde te estamos dando instrucciones de algo que vas a hacer. Hay uno en particular que incluye un ejercicio a ojos cerrados por allá, una especie de meditación con relación al tema precisamente de tu relación con el dinero. No te voy a dar más porque no te quiero dañar la sorpresa, quiero que vayas por allá a escucharlo. De hecho, en las notas aquí te dejo el enlace para que pases directo, le haces clic en las notas del episodio y pasas allá. Si no, lo buscas como Camerino Virtual en Spotify, en iTunes, en YouTube, en todas las plataformas. Y si se te olvida cómo es la vaina, escribe CamerinoVirtual.com en tu Safari, en tu buscador y vas a caer en la página del podcast y ahí mismo le das clic al botón de la plataforma que tú quieras, vas a ver el botón de Spotify, de YouTube, de iTunes. Escúchalo en la plataforma favorita, ¿ok? Pero importante, suscríbete al podcast, no importa si estás en Apple Podcast o en Spotify o en YouTube, suscríbete para que cada vez que sale un episodio nuevo te enteres, no tengas que esperar a que me escuches a mí por aquí para enterarte que ha salido un episodio por allá. Y bueno, como antesala, te quiero invitar a que te prepares para un viaje donde vamos a hablar de todo, vamos a hablar de dólares y centavos, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de mindset, vamos a hablar de prejuicios que tenemos con relación al dinero y mucha, mucha información más. Este es un tema que me anticipé a trabajarlo por allá a modo de test, a modo de prueba, porque sí estaba en la conversación de Camerino Virtual, pero no es un tema del que yo hablo mucho aquí en Renuncia Feliz. Sin embargo, es un tema que ganó, está entre los primeros dos lugares del tema más solicitado para el nuevo season del podcast. Así que, si este es un tema que te interesa hablar, que yo te hable más, número uno, te invito a que vayas allá, se acabe este episodio y le des para allá para Camerino Virtual. Y número dos, déjamelo saber, déjamelo saber, yo estoy viendo la estadística, pero me gustaría saber qué áreas específicas con relación al dinero te gustaría que yo hablara. Si es que tú quieres que yo hable por aquí de temas financieros, técnicos, específicos, o es que tú quieres que le dé duro al mindset, que por ahí me parece que va la cosa, por el tipo de comentario que me escribieron en la encuesta, tú dime, simplemente me buscas en Instagram como aroba renuncia feliz y me dices, Marisa, escuché el episodio de hoy, lunes, que vas a hablar de dinero. Estas son las áreas que me gustaría que tocaras y me haces una listita de dos o tres puntos o de alguna situación específica que tú entiendas que te ayudaría a ti, pero que ayudaría a los demás que escuchan este podcast, ¿verdad? Y bueno, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy, prepárate para una conversación intensiva por varios días consecutivos allá en Caminero Virtual Podcast, yo como quiera, como antesala a esa serie diaria por allá. También voy a estar dándote aquí en los episodios de esta semana como un pie forzado de lo que va a estar sonando allá, de modo que la conversación tenga coherencia entre lo que yo digo aquí y lo que escuchas allá. Yo lo empiezo aquí y tú lo termines allá, ¿ok? Y bueno, con esto me despido, deseándote un feliz lunes. Si este episodio ha sido de valor, compártelo en tus historias de Instagram, sacalo un pantallazo a la pantalla de tu celular y súbelo a Instagram, me tragueas como aroba renuncia feliz. Con esto me despido por hoy, te veo allá en Caminero Virtual en unos instantes y hasta la próxima. Bye, bye.